Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otra le vas a brindar Ya lo sé, que sola y mirando al cielo me vas a dejar Si es así, gaviota, prueba bien tus alas y si estás segura, échate a volar No más no me salgas de que a medio vuelo una de tus alas empieza a fallar Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón Tal vez sea muy poco, por eso me pagas con una traición El mar es hermoso visto por encima, pero nadie sabe su profundidad Solo tu gaviota al fallar tus alas hasta el meófondo muerta llegará Quiero que me escuches mi última palabra si es que ya te va Casi estoy segura que bien desplumada tú regresarás Gaviota, traidora, si estás decidida Ya no lo pienses tanto y échate a volar Pero a tu regreso no vengas a verme Yo con tu pecado no quiero cargar